Música Bueno, ¿qué le sirvió a usted, caballero? Ayer se metió ya un abogacito en un descuido y se llevó el dinero de negocio y la llave de la casa y a ver dónde cargan. Estaban todos juntos y todos los llevó. ¿Cómo se llama el negocio? El negocio de Bostillera Juárez. ¿Dónde está mi caja? El Valle. ¿Cantidad de dinero le robaron? Tiene empresa, la vía, la llave de carro y toda la llave, lamentablemente, es difícil. ¿Conocen al que les he traído? Sí, están los videos ahí. ¿No tienen videos? ¿Cómo le llaman a esa persona? No me dan los errores. Ya estaba aquí, tengo videos de aquí, tengo videos de... Pero cuente entonces, el colegio de ahora. Sí. ¿Qué pedimos a las autoridades? No, que por lo menos la llave, porque la llave de vehículos, me han preparado su llave y todas las llaves de vehículos están todos ahí. ¿Y esa primera vez que le roban a usted? No, 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 pero eso es... Hasta ahora eso es que me han hecho por el tema de la llave. ¿Escútanos entonces qué fue lo que le llevó? ¿Cómo le llaman al ladrón? No, yo que yo no me gustó. ¿El sector? Talvali. ¿El nombre sumo? Juan Fernando Ramos. ¿Rapita su nombre? Juan Fernando Ramos. ¿Qué pedimos? Juan Fernando Ramos.